¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Bueno, en estos momentos vamos a ingresar al espacio lúdico de la Municipalidad de Cazarande donde vemos que hay niños donde desarrollan diferentes actividades pequeñas que a través del juego se le da pues este tipo de aprendizaje pero a través del juego mil Aquí está la promotora Damaris Díaz Lavado quien realiza el trabajo con cada niño Buenos días, amigas Damaris El trabajo que se está realizando con los niños ¿Es todos los días o es intercalado? No, a ver, los horarios que tenemos en los viernes es miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está con el ternero No está Comiendo en el granero No está Allá en el chico Está en el gallinero No está Detrás del limonero No está Quizá poniendo un huevo No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el balcón No está Abajo del camión No está Paseando con cenón No está No está No está No está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está con el ternero No está Comiendo en el granero No está Allá en el chiquero No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Aquí está La vaca, el caballo El gallo, ¡uy, qué lío! Se amó Tocó un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ¡ay, qué chiquitín, tintín!